Es muy diferente esta campaña pasada, porque en la campaña pasada nosotros decidíamos qué queríamos hacer y ahora no. Ahora ya hay hechos, hay realidades que nos avalan y eso es lo que quiere la gente, quiere hechos, no palabras. Y si hoy me presento en este estrado frente a ustedes es para decirles que esto es la continuidad al trabajo que iniciamos. A ver, por ejemplo en una peregrinación, hay aquí peregrinos y peregrinas, a ver levanten la mano. Muy bien hermanos, bien hermanas. Pues miren, así como cuando iniciamos un peregrinar los primeros días siempre son complicados. No faltan las ampollas, el cansancio, el desvelo. Pero cuando ya estamos a la mitad del camino y ya tenemos la meta muy clara donde queremos llegar. ¿Qué creen? Ni las ampollas, ni el cansancio, ni el desvelo, ni nada nos detiene. Así que la motivación del día de hoy estar aquí frente a ustedes es decirles que en este nuevo comienzo vamos a la mitad del peregrinar, que los días que vienen son mejores, que vamos a llegar a la meta y sin lugar a dudas el próximo 2 de junio Tarimoro seguirá siendo de la coalición PRI, PAN y PRD. Ayer y hoy estuvimos con nuestros equipos ya tanto Acción Nacional como PRD como el Partido Revolucionario Institucional. Hemos tocado puertas, les voy a platicar. Estuvimos tocando todas las puertas del centro histórico, la zona comercial. Los comerciantes siempre traen las pláticas, recogen el sentir de la gente y les quiero decir con mucho orgullo y con la frente en alto que después de dos años de este privilegio que me han dado de servirles como su presidente municipal, todavía tengo la autoridad moral de ir y tocar una puerta, de ver a la gente a los ojos, porque no les hemos fallado, porque hemos trabajado, que si bien es cierto falta mucho por hacer, por eso estamos aquí, porque lo vamos a lograr y seguiremos impulsando el progreso de nuestro bello Tarimoro. Les quiero comentar lo siguiente, a lo mejor pueden decir, a ver, el proyecto de Moy, la campaña de Moy, el anhelo de Moy. Yo hoy le quiero decir a toda mi planilla, le quiero decir a mi diputada, les quiero decir a mi presidenta de Acción Nacional, a mi presidenta de Revolucionario Institucional y les quiero decir a ustedes, el anhelo no es solo de Moy, lo que el día de hoy estamos arrancando es el anhelo de ustedes. No es el sueño de Moy, es el sueño de cada una y cada uno de ustedes que están presentes aquí, queriendo transformar Tarimoro cada vez más en un municipio mejor. El día de hoy no es la campaña de Moy, es la campaña de cada una y de cada uno de ustedes, porque juntos seguiremos trabajando, continuaremos adelante y de esa manera generaremos un Tarimoro mejor para lo que más amamos y lo que más amamos es nuestra familia, nuestros niños y nuestras niñas. Y les quiero decir también desde este estrado para que lo escuchen con mucha atención, esta campaña públicamente el día de hoy la quiero ofrecer por lo que más amamos, y esta elección va por nuestra familia. Sin duda les puedo decir desde aquí que lo que se avecina es un gran futuro para todas y para todos, es una prosperidad importante la que estará llegando a nuestro municipio. También les quiero decir a mis amigos y amigas del PRD, a mis amigos y amigas de Acción Nacional, a mi equipo del Revolucionario Institucional, hoy las circunstancias políticas nos han puesto en este lugar, pero también hoy las circunstancias políticas nos permiten sumar esfuerzos. Unidos somos más fuertes y juntos somos invencibles y les doy mi palabra que vamos a ganar. ¡Que se escuche fuerte, fuerte! ¿Y por qué no decimos presidente, presidente, fuerte, fuerte? ¡Fuerte, fuerte! Hoy es momento de privilegiar ante todo nuestras coincidencias. Hoy es momento de ver lo que nos une y no lo que nos divide. Y esa unidad nos motiva a luchar mucho por nuestro país, a luchar mucho por Guanajuato, pero a luchar también mucho por Tarimoro. Hoy es tiempo de coincidencias y en ese sentido quiero que avancemos todas y todos juntos. Es verdad que hemos logrado mucho, pero también es verdad, y escúchenlo bien, es verdad también que nos falta mucho por lograr. Debemos seguir avanzando, debemos seguir avanzando. Esto ya no se puede detener. A ver, imaginen nada más ustedes, todas las circunstancias que tuvimos que sortear para llegar a este momento. Todos los trabajos que han realizado grandes presidentes municipales. El día de hoy nosotros estamos de pie, estamos en marcha, pero también tenemos muy clara la visión a dónde queremos llegar. No es nada más venir a pararnos y decir que queremos ser presidentes por capricho. Aquí los caprichos no valen. Aquí se viene a cumplirle a la gente, pero sabiendo a dónde queremos llegar. En este sentido les digo que a partir del próximo gobierno tendremos una visión ya de futuro. No podemos limitarnos a seguir haciendo lo mismo, a entregar apoyos, a hacer pavimentos, a hacer otras obras menores, a prestar servicios públicos municipales. Eso es la base de todo gobernante. Esa es la base de toda administración. Debemos tener una visión de futuro. Tarimoro tiene 400 años de fundación. Es de los más antiguos del estado, pero también tenemos que reconocer que Tarimoro es un municipio que requiere impulso, un municipio que requiere trascender, un municipio que sea nuestro orgullo no solamente estatal, sino nacional. Por eso hoy les digo, esta visión de futuro nos motiva a nuevas rutas de movilidad. Tarimoro, el centro, siempre se colapsa por el tráfico, por camiones pesados. Ya estamos nosotros terminando el proyecto para el libramiento sur de Tarimoro que nos permita desahogar el tránsito vial y tener una nueva arteria de comunicación hacia la parte sur de nuestro municipio. De igual manera, hay empresas interesadas en invertir en Tarimoro. Recuerden que el desarrollo que tiene la parte sur de Celaya nos ha beneficiado y tenemos que aprovechar ese momento, esa hora cuando lo tenemos que hacer. Y por eso estamos ya explorando áreas de reserva territorial para que de esa manera podamos ser atractivos a los inversores. Que ya lleguen empresas, hay dos empresas interesadas en estar en Tarimoro. Debemos generar el empleo, debemos detonar la economía y de esa manera lo vamos a lograr. Pero también en otro sentido, Tarimoro, lo he dicho siempre, tiene muchas cosas buenas que contar. Tarimoro es nuestro orgullo, Tarimoro es nuestra tierra, en Tarimoro está lo que más amamos. Pero ¿qué creen? No hemos podido detonar la economía. Por eso los trabajos que ahora se hacen en la calle Zaragoza, que se hicieron en Jardín Principal, toda la remodelación de este jardín que iniciamos el día de mañana, también la techumbre del mercado, el embellecimiento del atrio, entre muchas cosas, obedecen a que Tarimoro vuelva a abrir e invitar a las personas a que visiten Tarimoro, a que estén con nosotros, a que coman con nosotros, a que gasten con nosotros, y a que vayan a decir todo lo bueno que es Tarimoro. Esto es visión de futuro, esto es impulsar a Tarimoro, y esto es poner por lo más alto a nuestro terruño de amor. Ese es el entusiasmo, ese grito, ese es el cariño, ese es el apoyo que se expresan de todo y de hoy. Ahí están las laleras, ahí están los gritos, ahí están las torras, ahí están tu gente, aquí están todos los escuchando. Les quiero comentar, les quiero comentar lo siguiente. Yo sé que cada elección es un nuevo reto, sé también que cada elección requiere un compromiso, y siempre motivado por el cambio que queremos lograr. Sin embargo, les quiero decir que somos la mejor opción para Tarimoro, y búsquenle, somos la mejor opción para Tarimoro, y en este sentido también les puedo decir que si bien como ser humano tengo aciertos, pero también reconozco que tengo errores, tengo fortalezas, pero también tengo debilidades, pero por fortuna no aspiro a la santidad porque no la merezco. Pero lo que sí les puedo decir, rezo y querido, es que somos la mejor opción para gobernar esta presidencia municipal de Tarimoro. ¡Vamos a ganar! El día de hoy hablamos ya de hechos, hablamos de realidades, no decimos lo que queremos o lo que soñamos hacer, más bien ustedes me pueden decir que hace falta hacer algo más, y por eso estamos aquí, para dar continuidad a esta administración que el día de hoy se encuentra trabajando de manera muy importante. ¿Qué podemos decir nosotros? A ver, escuchen bien este tema, porque es la mejor justificación para la que todo mi equipo estamos trabajando. Tarimoro es un referente en cuentas sanas, finanzas sanas. Tarimoro es un municipio que se ha destacado en la prestación de servicios básicos y de servicios municipales. A ver, imagínense ustedes nada más, nosotros a veces nos quejamos porque se nos va a hundir la luz y no sabemos qué hacer y no tenemos cómo cargar el teléfono y es una desesperación. Ahora piensen por qué tenemos que luchar. Hay familias en Tarimoro que no tienen luz. Hay familias en Tarimoro que no tienen servicio de agua y que la tienen que acarrear de muy lejos. Hay personas en Tarimoro que no tienen servicio de drenaje. Esas familias son las que requieren de nosotros. No seamos egoístas, pensemos en la gente que más nos requiere y pensar en la gente que más nos requiere es seguir adelante y continuar. Por otro lado, el apoyo al campo. Tarimoro ha sido pionero inclusive en programas desde ahí para fortalecerlos. El apoyo al campo se ha triplicado. Esto ha permitido crecer los apoyos. El municipio de Tarimoro fue de los pocos en el estado que se preocupó por un seguro catastrófico y nos llegó la sequía. Pero Tarimoro estaba listo para apoyar a los campesinos de temporal porque este seguro nosotros lo habíamos contratado. También es muy importante continuar con las becas a estudiantes y no solamente por el recurso que se dé para comprarles unos zapatos, para comprarles un uniforme. La mayor motivación de nuestros hijos y nuestras hijas con una beca es que se les reconoce su esfuerzo, las ganas que le echan y esto los impulsa a seguir adelante. Por supuesto que vamos a incrementar las becas y así con la maestra Livia como gobernadora estaremos sumando esfuerzos para que como en esta administración una parte del estado, una parte del municipio y que cada vez haya más cobertura porque el presente y el futuro de Tarimoro son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y por ello vamos a trabajar también muy fuerte. Pero qué decirles de los programas de despensas. El tener finanzas sanas nos ha permitido que ahora también el municipio pueda implementar programas. Es decir, tenemos hoy lana para convenir con secretarías pero también tenemos lana para meter programas principales como recientemente se hizo el equipamiento comercial, como recientemente se hizo con las despensas, con el cemento, como se hará con los dalvilleros, como se hará también con los albañiles. Esto es lana de ustedes. Entonces debemos seguir con todos sus programas y decirles también que no vengo a ver si puedo, sino porque ya me calaron y puedo. Por eso es que vengo y vengo a gobernar. Amigas y amigos, les invito para que el día de hoy desde este centro histórico visualicemos un tarimoro mejor y crean que es posible y crean que lo vamos a lograr porque con esta maquinaria que tengo aquí y muchos que por ser lunes no pudieron venir, nadie nos paran y dicen que el lunes ni las gallinas ponen huevos. Pero quiero decirles que en Tarimoro tenemos huevos y muchos y vamos a ganar. ¡Aplausos! 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 Y es que es muy fácil, es muy fácil lograrlo porque tengo el mejor ejército, el mejor equipo que Dios me pudo haber dado. Por eso valoro mucho la presencia de cada uno y cada uno de ustedes. ¿Qué les pido? Que el día de hoy, al término de este evento, empezando por nosotros y por cada uno y cada uno de ustedes, por favor, vayamos a nuestra casa para compartir la alegría que aquí hemos vivido. Díganles que somos mucho más los que queremos seguir al servicio de Tarimoro y díganles también que por favor, una vez nuestra familia convencida, salgamos a convencer, salgamos a conquistar voluntades, salgamos a tocar al vecino, a la comadre, al amigo, a la amiga, a todo mundo, porque esto tiene cada día que crecer más. Por mi parte, les garantizo que voy a tocar todas las casas de Tarimoro, que voy a ir a escuchar a toda la gente de Tarimoro, que voy a ver por la necesidad de toda la gente de Tarimoro, porque solamente escuchando a nuestra gente se sabe gobernar. Aquí no se gobierna por capricho, por lo que uno cree que es conveniente, se gobierna conforme a lo que la gente dice, porque la gente manda y la vamos a respetar y nosotros sí la vamos a obedecer. Finalmente, finalmente les quiero comentar, la cosa está fácil, no es complicado. Ustedes, su familia, sus amistades, sus seres queridos y toda la gente que nos va a estar esperando en la casa para que les comentemos cómo estuvo, porque gracias a mis amigas y amigos de los medios de comunicación ya nos están siguiendo, aprovecho para agradecerle su presencia a todas y a todos, decirles que nosotros tenemos la llave para lograrlo y esa llave para lograrlo, ¿saben qué es? es nuestro voto. Su voto vale, su voto es importante y su voto permitirá seguir generando el cambio en nuestro municipio de Tarimoro. Por eso, ánimo, mucho ánimo, porque esta próxima elección y nos vamos a tener en la fe, que se escuchen fuerte, que se vean las velas, que se escuchen los ricos, ese es el apoyo al pueblo, ese es el apoyo que estoy, ese es el apoyo. Así que amigas y amigos, ya saben que el poder está en sus manos, porque con sus manos vamos a tachar los partidos de nuestra coalición para poder generarlo. El día de hoy yo celebro mucho que estén aquí mis amigos y amigas de Acción Nacional, la representación estatal, mi presidenta, por supuesto, mi diputada, emanada de Acción Nacional y mi equipo, a los amigos del PRD que nos acompañan, mi reconocimiento y cariño, gracias por estar aquí presentes y créanme que esto que hoy inicia, nadie, nadie lo va a parar. Llegó el momento, se avecina la hora de la victoria y simple y sencillamente les digo que juntos podemos más, unidos logramos mucho y que esta próxima elección ya nadie nos para y el 2 de junio en la noche vénganse al jardín porque aquí vamos a establecer nuestra victoria, nuestro grupo electoral, Darío, seguirá siendo el primer de la canción. ¡Por qué fuerte que se escuche, presidente! ¡Más golpes! ¡Más golpes! ¡Más golpes! ¡Más golpes! ¡Muchas gracias! Amigas y amigos, este triunfo que juntos vamos a lograr, como lo dije, lo vamos a dedicar por nuestra familia, pero este triunfo va por nuestros niños, por nuestras niñas, por los adolescentes, por los jóvenes. Esta elección, escúchenlo bien, va por las mujeres en tronas y que nunca se rajan aquí en Tarimoro. Esta elección va por los hombres que día con día, con su trabajo, sacan adelante el hogar. Esta elección va por quienes son la base de nuestro municipio, por nuestra gente de la tercera edad, por nuestros abuelitos y abuelitas, porque ellos han sido la base del progreso que ahora nosotros seguimos impulsando. Les quiero comentar también que esta elección va por nuestros amigos que nos dan ejemplo con su vida de discapacidad, va por nuestros amigos y amigas de la diversidad. Yo creo en la libertad, en los derechos y me sumo también con mis amigos y mis amigas de la diversidad. De manera especial y desde aquí quiero enviar un gran saludo porque sé que nos están siguiendo por las redes sociales. De manera especial esta campaña y este triunfo que juntas y juntos vamos a lograr lo dedico por nuestros hermanos y hermanas migrantes. Porque aunque ellos se han ido de Tarimoro, yo les puedo dar mi palabra que Tarimoro nunca ha salido de ellos ni de su corazón. Esta elección y les pido un fuerte aplauso va por nuestros hermanos y hermanas migrantes que radican en los Estados Unidos. Quiero hacer un reconocimiento porque antes de subirme a este estrado por aquí se encuentran expresidentes municipales. quiero agradecer mucho la presencia de nuestro expresidente Enrique Arreola Mandujano. Un fuerte aplauso para nuestro expresidente Enrique Arreola Mandujano. Quiero también agradecer y reconocer desde aquí a la familia del profesor Rafa en paz descanse que se encuentra con nosotros. A su familia muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradezco y les valoro mucho. Agradezco la presencia de nuestro expresidente Fidel Gallegos Arámburo. Un fuerte aplauso también para él. Reconozco también la gran labor y la presencia de nuestro expresidente Don Miguel Canelo que está hoy aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Celebro también mucho la presencia de nuestro expresidente Jaime Sánchez Ramos que se encuentra también por aquí con nosotros. Agradezco también la amabilidad y la cortesía de nuestros expresidentes que el día de hoy pues ustedes saben por tema de salud se disculpa pero sé que de corazón están con nosotros y siguiéndonos por el tema de su enfermedad Ricardo Paredes Trejo. Un fuerte aplauso desde aquí para que pronto recuperen su salud. Agradezco también las atenciones que el día de hoy recibí en mi recorrido de la familia del expresidente Felipe Ferozquía un aplauso fuerte para el expresidente Felipe Ferozquía agradezco también a nuestro expresidente cronista Aurelio Conejo Rubio y agradezco también a nuestro notario público Carlos Méndez Lara muchas gracias por su compañía y presencia y un fuerte aplauso y una diana para los expresidentes este bello municipio de Parimoro chiquitibomba Amigas y amigos, gracias por ser mi mejor vitamina, mi mayor motivación, ya se los dije, todas las casas de Tarimoro, mi esposa que es mi compañera de vida, de batalla, las vamos a recorrer en compañía de ustedes, pero también les quiero decir y que les quede claro y compártanlo, Tarimoro ya está en acción, Tarimoro ya está en marca y este próximo 2 de junio, a estas horas, ¿qué hora es? Van a ser las 6, ya a estas horas, a estas horas, el próximo 2 de junio, estaremos celebrando, estaremos muy felices, porque claro, vamos a trabajar sin descanso hasta el cansancio, mañana, tarde y noche, sin parar, no confiarnos, en ningún momento la confianza, aquí mejor que sobre, pero que no falte, y mejor que sobre mucho, para que nada haga falta. Y les digo esto, y se los digo de frente, se los digo a los ojos y con mucha gratitud, con mucha humildad, ¿por qué vamos a ganar? Porque juntos somos más fuerte, porque unidos nadie nos para, y porque tengo el mejor equipo que Dios me pudo conceder, así que amigas y amigos, empecemos juntos a construir la victoria, y el próximo 2 de junio, vamos a celebrar, porque vamos a ganar, que viva México, que viva Guanajuato, ¡está animado! ¡Arriba nuestro terreno de amor! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡No El público, la gente, para guardar sus colonias, sus comunidades, esa es la gente que ha apoyado, que ha venido a escuchar, que está peleando, que quiere trabajar con hoy, hoy candidato, ese es el inicio, aquí arranca la campaña de hoy, la campaña de todos. Y decimos todos, presidente, 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 este es el grito que apoya, esta es la gente que está contigo, mi favor, esta es la gente que te quiere, esta es la gente que trabaja, que trabajará contigo, esta es la gente que cree en ti, aquí está tu tarifero, aquí está la gente que ha venido, que te apoya y que está, y que está contigo, una vez más, presidente, 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 presidente. ¡Ostos, todos, todos y todos juntos! ¡Sí, sí! Entonces cantaremos todos esta porra, entonces cantaremos todos esta porra! Chiquiquiquibón a la bimbo pa' A la lilla, a la lilla, a la lilla, a la bimbo pa' ¡Voy! 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 Levanten sus banderas para que se vean en la fotografía oficial ¡Las banderas arriba! ¡Aquí ten sus banderas! ¡Ahí está la fotografía! ¡Todos con las banderas arriba! ¡Aquí ten sus banderas! ¡Que se vean el apoyo! ¡Que se vean la gente! ¡Que se vean su presencia! ahí está la fotografía, ahí está las banderas, ahí está el apoyo, evitamos... ¡Presidente! 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 ¡Que nadie retire las banderas! ¡La bandera se la puede llevar! ¡La bandera se la puede llevar! ¡Me están indicando que nadie le quita la bandera al público que ha venido! ¡Saben ustedes! ¡Se les llaman! ¡Pero hay que quitarlas! ¡Hay que levantarlas! ¡Es para ustedes que se vean el apoyo! ¡Levanten las banderas todos! ¡Que se vean el asojo al candidato! ¡Esto es la gente que ha venido! ¡Esto es la gente que está apoyando! ¡A voy valorado! ¡A mí me voy! ¡Al alcalde! ¡Hoy aquí! ¡Esta tarde vamos a invitar a todos! ¡Para que vayamos! ¡Para que vayamos y sigamos apoyando! ¡Al candidato! ¡Al amigo Mori! ¡Al candidato a la Presidencia Municipal de Tarimoros! ¡Seguimos contigo! ¡Es el inicio! ¡Es el arranque! ¡Así empieza! ¡Aquí dice el candidato! ¡Esto es la gente que ha venido! ¡Las banderas arriba! ¡Ahí está el apoyo! ¡Ahí está la gente! ¡Han venido consigo candidato! ¡Que están contigo candidato! ¡Es tu pueblo candidato! ¡Son tus amigos candidato! ¡Es tu pueblo candidato! ¡Es tu pueblo candidato! ¡Es la gente que cree en ti candidato! ¡El amigo Mori! ¡El candidato Mori! ¡Aquí dice la vida! ¡Vamos a detener! ¡Las que menos tienen! ¡Ráiguales no mienten! ¡Las veces no paran cuando dice la gente! ¡Tú lo puedes ver! ¡Y ahora nos vamos a detener! Voy conmoy, por tanto, voy conmoy, por el progreso Voy conmoy, el desarrollo, nos vamos a empezar con el terreno Voy conmoy, por tanto, voy conmoy, por el progreso Pero acá dicen una perra, 3-1, 3-1, como voy, no hay ninguno La cantamos, no ayudan, no ayudan, 3-1, 3-1, como voy, no hay ninguno Otra vez, 3-1, 3-1, como voy, no hay ninguno Otra vez, 3-1, 3-1, como voy, no hay ninguno 3-2, 3-2, como voy, no hay ninguno 3-2, 3-2, como voy, no hay ninguno 4-2, como voy, no hay ninguno 3-2, 3-1, como voy, no hay ninguno Por el camino de progreso y de descanso